La noticia fue confirmada por la cadena CNN, que señaló que el cocinero se ahorcó mientras estaba en Francia trabajando en un nuevo episodio de su show de televisión. El famoso chef estadounidense Anthony Burdain se suicidó a los 61 años en Francia mientras trabajaba en la preparación de un nuevo episodio de su show de televisión con el que recorría el mundo, la celebridad conducía el programa sobre viajes y comida, Parts Unknown, de CNN, Burdain se ahorcó, informó la cadena. Su cuerpo fue hallado en la habitación de un hotel en Estrasburgo, Francia, con extraordinaria tristeza podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Burdain, afirmó en un comunicado la señal para la cual trabajaba, a su amor por la gran aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho, nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y familia en este momento increíblemente difícil, agregó CNN, a través de sus programas de televisión y sus libros, exploró la condición. Humana y ayudó a las audiencias a pensar de manera diferente sobre la comida, los viajes y sobre ellos mismos, abogó por poblaciones marginadas e hizo campaña por condiciones de trabajo más seguras para el personal de los restaurantes. En su carrera, recibió prácticamente todos los premios que la industria tiene para ofrecer. En 2013, los jueces del premio Pivot y lo honraron por expandir nuestros paladares y horizontes en igual medida. Es irreverente, honesto, curioso, nunca condescendiente, nunca obsequioso, dijo el jurado en esa oportunidad. Burdain nació en la ciudad de Nueva York y era descendiente de franceses por parte de su padre. Su vocación culinaria comenzó durante unas vacaciones en Francia con su familia, cuando probó su primera ostra en un barco pesquero. Desde entonces, viajó a través del mundo en busca de comida, buena o mala, para compartir sus experiencias con el público. Estudió en Bazar College y en el Culinary Institute of America, de donde recibió su título en 1978. Trabajó una temporada en restaurantes de marisquerías de Provincetown, Massachusetts, y ha dirigido las cocinas del Supper Club de Nueva York, 150 H Avenue y Sullivan's. Durante décadas escribió sobre gastronomía y publicó en The New York Times, The Times, The Observer, Scotland on Sunday, The Face, Lim by Lim, Black Book, The Independent, y en la revista Food Arts. La muerte de Burdain ocurre luego que el martes se encontrara el cuerpo sin vida de la diseñadora de moda y empresaria estadounidense Kate Spade en su departamento en Nueva York, tras un aparente suicidio. Las tasas de suicidio han subido en casi todos los estados de Estados Unidos entre 1999 y 2016, según cifras divulgadas el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país. Su pareja era la actriz y directora italiana, Asia Argento, hija del cineasta Darío Argento y que fue una de las primeras mujeres en denunciar a Harvey Weinstein, acusó al productor de abusar de ella. Recientemente Argento dio un poderoso alegato contra el acoso en la industria del cine durante un discurso en el Festival de Cannes. ¡Suscríbete al canal!